En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalamos nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con nuestra lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, con la característica de que en este capítulo aparece la persecución abiertamente. Podríamos decir que el capítulo segundo nos ha ayudado a hablar sobre el ser. El capítulo tercero, que es el del milagro y la predicación, nos ha ayudado a hablar sobre el hacer. Y ahora este capítulo cuarto nos está ayudando a comprender el padecer. He visto que esos tres verbos son muy importantes para nuestra vida consagrada. Ser, hacer y padecer. Y la formación debe incluir esos tres verbos. Ser, hacer y padecer. Porque la persona que no es, será siempre un actor o una actriz que está fingiendo. La persona que no hace, será siempre un negligente, un perezoso, un indiferente, una carga. Y la persona que no padece, será siempre un merengue, una porcelana. Que incluye por consiguiente una gran complicación, porque ninguna comunidad le sirve. Todo el mundo la ataca, sufre mucho. Realmente es víctima del universo. Entonces necesitamos ser, hacer y padecer. Y el capítulo cuatro de Hechos de los Apóstoles nos está dando claves interesantes. Hemos visto la escena de la cárcel y del interrogatorio en el Sanedrín. Hemos visto el valor con el que Pedro no cambia su discurso. Es decir, no lograron cambiarle el discurso. Ni los azotes, ni la cárcel, ni las amenazas, le cambiaron el discurso. Este es un sello del buen discípulo, no cambia el discurso. No tiene un mensaje afuera y otro mensaje adentro. No tiene un mensaje cuando las cosas salen bien y otro mensaje cuando las cosas se complican. El verdadero discípulo es lo que es. Y presenta las palabras como son y no niega a su Señor. Habíamos quedado en que los sumos sacerdotes tratan de intimidar a Pedro y a Juan. Y entonces, pues se ponen a pensar qué hacemos con estos hombres. Y les mandan que de ninguna manera hablen o enseñen en el nombre de Jesús. Es decir, que no proclamen que Jesús está vivo. Eso es lo que significa hablar en el nombre de Jesús. Porque nadie habla en el nombre de un muerto o de un fracasado. Pero Pedro dice, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y esa frase de Pedro nos ha servido para una meditación sobre la esperanza. La gente que resiste, la gente que no tiene doble juego, la gente que no se pone a ver si por lo pronto me quedo aquí en la congregación, pero si luego me sirve más bien me salgo. Son los que tienen una experiencia tan profunda que no pueden dejar de hablar de lo que han visto y oído. Y hemos dado algunos ejemplos, no sé qué tan apropiados y qué tan comprensibles sean, pero me da la impresión de que ustedes han captado muy bien los ejemplos de cómo se trata finalmente de ver en dónde está el corazón de la persona. Con respecto a Cristo, con respecto a Cristo. Por favor no se dejen despistar con nada distinto. Ni que es buena persona, ni que quiere la congregación, ni que es muy respetuosa, ni que es muy amable, ni que siempre ha estado con nosotros, ni que es criada. O sea, mejor dicho, salió de la sala cuna para nuestra obra. No. Lo que hay que ver es dónde está el corazón de esa persona con respecto a Cristo. Ese es el gran criterio. Bueno, versículo 21. Ellos, o sea los sumos sacerdotes, después de haberles amenazado de nuevo los soltaron, no hallando manera de castigarles a causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había ocurrido. Hay dos momentos muy irónicos en toda esta historia del capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. El primer momento irónico lo hace ver Pedro cuando dice Oiga, ustedes nos están juzgando porque hicimos una obra buena. Normalmente los juicios son para averiguar por qué se hizo algo malo y ustedes nos están juzgando porque hicimos algo bueno. Porque le dimos la salud a un tuyido. Esa es la primera ironía. La segunda ironía aparece aquí. Dice, no encontraron manera de castigarles a causa del pueblo porque todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido. O sea, aquí tiene sacerdotes preocupados porque la gente glorifica a Dios. Qué ironía. Una vez libres, versículo 23. Una vez libres, vinieron a los suyos, estos son los apóstoles, y les contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y ancianos. Eso tiene el carácter de un testimonio, pero también tiene el carácter de una advertencia. Los apóstoles les están contando a los demás hermanos, les están diciendo, miren lo que nos pasó. Eso significa, empezó la persecución. Eso es lo que significa. Y ahora el tema es, cómo se responde a la persecución. ¿Cuál es la actitud frente a la persecución? Nosotros vamos a tomar ese tema del final del capítulo cuarto de los hechos de los apóstoles y con el favor de Dios queremos referirnos a qué? Queremos referirnos a cuál es la respuesta que se puede dar en momentos de contradicción y de persecución. O sea que no vamos a referirnos únicamente a la persecución abierta, descarada, como es el caso de este texto, sino también lo que hay que hacer frente a la oposición que a menudo encontramos en nuestra labor evangelizadora. Esa oposición puede ser más abierta y declarada, puede ser más discreta y solapada, pero en cualquier caso existe. Y hay que prepararse para eso. Y recuerden que lo que aquí decimos para ustedes vale para la congregación. O sea, hay que preparar a nuestra gente joven para la persecución. Lo que viene, en muchos lugares del mundo lo que viene, seguramente es persecución, de distintas maneras. Por lo menos oposición. ¿Qué hay que hacer? Vamos a leer la parte final de ese capítulo cuarto. Y vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas. Yo las he distribuido de acuerdo con el pasado, el presente y el futuro. Entendemos aquí por pasado que Pedro les cuenta lo que les hicieron. Entendemos aquí por presente la comunidad que se reúne y que escucha ese relato. Y entendemos aquí por futuro las decisiones que toman para lo que después vendrá. Pasado entonces es, ¿qué hacemos con el golpe recibido? Presente es, ya sabemos que nos están atacando, ¿qué hacemos? Futuro es, ¿cuál es la actitud que debemos tomar de aquí en adelante? Pero escuchemos el texto, versículo 24 y siguientes del capítulo cuarto de Hechos de los Apóstoles. Al oírlo, les contaron los apóstoles lo que les habían hecho. Al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron, Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que has dicho por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, ¿a qué esta agitación de las naciones, estos vanos proyectos de los pueblos, se han presentado los reyes de la tierra y los magistrados se han aliado contra el Señor y contra su ungido? Este sí es el Salmo segundo. Porque verdaderamente, siguen orando los discípulos, versículo 27, Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien has ungido, para realizar lo que en tu poder y en tu sabiduría habías predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra con valentía. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. José, llamado por los apóstoles Bernabé, que significa hijo de la exhortación, levita y originario de Chipre, tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Así termina el capítulo cuarto de los hechos de los apóstoles. Antes de entrar en el detalle de cómo responden ellos a la persecución, observemos el paralelo clarísimo entre la descripción de la comunidad que aquí se presenta y la descripción del capítulo segundo. Están los mismos elementos, una gran unidad, la autoridad de los apóstoles, la solidaridad entre ellos, no hay necesitados, los que tienen más, venden para compensar, para auxiliar a los que tienen menos. Hay una tremenda unidad entre ellos. O sea que la primera lección que debemos tomar de este texto del final del capítulo cuarto de hechos es que la persecución no les ha cambiado el ser. La persecución, la contradicción, más bien nos ha afianzado en lo que son. Porque cuando apareció el primer retrato de la comunidad, allá en el capítulo segundo de los hechos de los apóstoles, no había sucedido persecución. Ahora ya ha sucedido persecución, pero después de la persecución siguen siendo los mismos. Ese es el primer mensaje que desearía que quedara muy grabado en nosotros. Después de la persecución siguen siendo los mismos. Es decir, las dificultades, las contradicciones, los ataques, la indiferencia, la persecución misma, no cambian el ser de la iglesia, sino que más bien la afianzan en lo que es. Con esa claridad avancemos en lo que hemos presentado en nuestro tablero. Es decir, la relación entre el pasado, el presente y el futuro. Los apóstoles han contado lo que les han hecho. Con respecto al pasado, yo propongo esta frase así, es un lenguaje un poco coloquial, el de nuestro tablero. No enredarse. ¿A qué llamamos no enredarse? ¿A que aquellos discípulos escuchan el relato de los apóstoles, pero no se enredan en los detalles? ¿Cuántos azotes fue que te dieron? ¿De qué color eran los barrotes de la cárcel? ¿Qué cara hicieron cuando te iban a pegar? Los detalles no son lo que importa. El detenerse demasiado en los detalles de quien nos ataca, termina produciendo una especie de admiración hacia el poder del mal. Estos discípulos saben que están siendo atacados, saben que la persecución será fiera, pero no se enredan en los detalles. No se enredan en los detalles. Podríamos decir, les parece natural que los odien. Natural. Si uno mira las actas de los mártires, se da cuenta de que este criterio lo han seguido. Realmente no entran en detalles, salvo aquello que muestra la grandeza del poder de Dios en sus siervos y en sus siervas. Dentro de un mes, si Dios permite, el día 23 de febrero tenemos el martirio de San Policarpo. San Policarpo fue discípulo directo del apóstol San Juan y San Policarpo a su vez fue maestro eximio de uno de los grandes entre los padres de la iglesia, llamado San Ireneo. San Policarpo fue quemado vivo el 23 de febrero, es su fiesta. Lean ustedes en el oficio de lectura la descripción del martirio de San Policarpo. El tono es de una serenidad que a uno se le puede olvidar que están matando a un ser vivo, a un ser humano, de una manera tan cruel. Entonces no se enredan en los detalles. Podemos decir que el cristiano tiene conciencia de algo. Es natural que el mundo me odie. Acuérdate lo que nos dijo Jesús. Si el mundo os odia, recordad que me ha odiado a mí primero. Entonces, estos discípulos no se enredan en los detalles del mal. No se enredan. ¿Por qué? Porque tienen presente la palabra del Señor. Saben que es, entre comillas, natural, explicable. Es de esperar que nos odien. Es de esperar que nos odien. De hecho, Jesús dice, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, en la versión de las bienaventuranzas, pues, en San Lucas tiene no sólo las bienaventuranzas, sino las malaventuranzas. O sea, como el complemento, como lo opuesto. Son cuatro bienaventuranzas y cuatro malaventuranzas en Lucas. Y la última, de las cuatro malaventuranzas, dice, hay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros. Algo anda mal. Lo propio de los políticos es tratar de quedar bien con todo el mundo, como un político aquí de Latinoamérica, que consagra su país al sagrado corazón y luego apoya el matrimonio gay. Ese es el estilo del político. Voy a tener contento al cardenal y a los católicos. Voy a tener contentos al lobby LGBT. Contento con este, contento con este. Se dan cuenta que todos pueden estar contentos. Se dan cuenta que yo bailo con todos. ¿Sí vieron? ¿Sí vieron? Eso es lo propio del político. Lo propio del cristiano no es eso. El cristiano sabe que va a dañar negocios. Ya lo hemos explicado. El cristiano sabe que va a derribar ídolos. El cristiano sabe que va a incomodar. Lo sabe. Por eso le parece natural que haya oposición. Y no se enreda con los detalles del ataque. El 6 de febrero tenemos a los santos Pablo Miki y compañeros. Lean, por favor, el martirio de ellos. Se encontrarán con lo que estamos diciendo aquí. No se enredan en detalles. Solo cuentan los detalles para proclamar cómo Dios estuvo grande. Es para lo único que cuentan detalles. Tampoco se enredan con las intenciones. Tampoco se enredan con temores hacia el futuro. ¿Y ahora qué más nos van a hacer? ¿Será que nos van a cocinar? ¿Será que nos van a mutilar? ¿Será que nos van a encarcelar de por vida? ¿Será que nos van a multar? ¿Será que nos enredan con eso? Entonces, ¿cuál es la actitud de los cristianos frente a la persecución? Lo registran como un hecho que era de esperar. Doloroso, espantoso, injusto, pero era de esperar. Se sabía que eso iba a suceder. Se sabía que para allá íbamos. Esa especie de naturalidad o esa especie de aceptación natural frente al poder del pecado no es resignación. Hay que distinguirlo de la resignación. No es una actitud resignada. Y vemos que no es resignada por lo que vamos a decir con respecto al futuro. Si ellos estuvieran resignados, entonces su actitud frente al futuro sería pues disimulemos entonces nuestro cristianismo, callémonos, escondámonos. ¿Esta pelea la perdimos? No. Entienden como cosa que era de esperar el ataque. Lo entienden como algo que iba a suceder. Pero eso no produce resignación. Más bien, lo que hace es quitarle poder de escándalo al mal. Porque la admiración frente al mal nos hace débiles. Los aspavientos y el escándalo. ¿Y ahora qué más vendrá? ¿Y ahora qué se les va a ocurrir? Ay Dios mío, ¿pero en qué estamos? ¿Pero hasta dónde va a llegar esto? Esos aspavientos, esos escándalos, ese lenguaje, solo nos hace débiles, no nos hace fuertes. Una característica de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios es que nunca, soy literal, nunca aparece escandalizado por nada. Ni por la enfermedad, ni por las bravuconadas del demonio, ni por la gravedad de los pecados, ni por las terribles injusticias. Nada escandaliza a Cristo. El Papa Francisco ha querido expresar esa misma realidad haciendo alusión a que la iglesia es como un hospital de campaña en una guerra. Imagínate que estás en una guerra y tienes un hospital de campaña. ¿Qué esperas que entre por la puerta? A ver, ¿qué va a entrar por la puerta? Gente sonriente, bien bañada, perfumada, en buena salud. Que te saludan cordialmente. No, ¿qué es lo que va a entrar por la puerta? Gritos destemplados, gente medio muerta, gente que maldice, llagas abiertas, heridas espantosas, fracturas incomprensibles. Eso es lo que espera. O sea, ¿qué esperas encontrar en una guerra? ¿Qué esperas? Así nos habla el Papa Francisco. Entendamos que estamos en una guerra que el Evangelio, ya lo hemos dicho, es combate. Por eso pusimos en las miradas de Pedro la primera, ¿cuál era? Confrontación. Entendemos que hay confrontación, lo comprendemos perfectamente. Hay confrontación. Entonces, ¿qué puedo esperar yo que llegue a mi hospital de guerra? ¿Qué espero yo que llegue? Gente muriéndose, gente en ataque de pánico, gente gritando maldiciones, gente reclamando por qué no lo atienden primero, llagas infectadas, gente con miembros gangrenados. Eso es lo que espero. ¿Qué más espero que llegue? Entonces, si un médico, si una enfermera está en un hospital de campaña en medio de la guerra y le llega a uno que tiene medio brazo nada más porque el otro se lo voló una bomba y está tratando de contener la sangre y la enfermera dice, ¿qué caso tan terrible? ¿Pero hasta dónde vamos a llegar? Dios mío, ¿ahora qué más va a pasar? Y en eso llega otro con una parte de los intestinos afuera y ahora entonces, y ahora, ¿qué más va a pasar? Esa enfermera no va a servir mucho. Pero si esa enfermera ve todo eso y dice, triste la condición del ser humano, siéntese por ahí, acomode los intestinos en la otra silla. ¿Qué hace la enfermera? Asume, asume la realidad espantosa de la guerra y trata de ver si se puede salvar a esa persona. Para sorpresa mía, hay personas que han sobrevivido a cosas así de dramáticas. Eso parece imposible, pero ha pasado. Hay gente que ha sobrevivido a heridas de ese tamaño. Milagrosa la cosa. Entonces, frente a la persecución es lo mismo. El escándalo, manos a la cabeza, los aspavientos, la desesperación, el pánico, los ojos desorbitados, no sirven para nada. ¿Por qué digo esto? Porque todos los días, en mi perfil de Facebook, hay gente que todos los días me manda 8 o 10 noticias malas. Claramente en una tónica de escándalo. Aumentó el número de abortos en Francia, primera noticia, segunda noticia. La gente ha dejado de casarse en España. El 30% de las bodas son por la iglesia. Siguiente noticia. Al borde de aprobación el aborto en Chile. Siguiente noticia. Legalización de la marihuana recreativa en tantos estados de Estados Unidos. Hay gente que es feliz compartiendo malas noticias. Felices. No sé, es como un deporte que tienen. Claramente la actitud de estas personas raya en la alabanza al poder del mal. Cuando tomamos esas actitudes de escándalo y así manos a la cabeza, ojos desorbitados, grito al cielo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Sabe qué estamos haciendo? En el fondo lo que le estamos diciendo al poder de las tinieblas es ¡Oh, qué poderoso eres! ¡Qué fuerte que eres, poder del mal! Eso es lo que estamos haciendo. Por eso Jesús prohíbe escandalizarse. Porque el escándalo en el fondo es una alabanza al poder del mal. Entonces, ¿qué actitud toman estos cristianos? No se enredan. Si lo digo con un término más bíblico, que eres más preciso, por supuesto, no se escandalizan. No se escandalizan. Vamos a ver en la tercera parte, la parte del futuro, que tampoco se resignan. Miren, si quieren quedarse solo con esa consigna, quédense solo con eso. ¿Cuál es la respuesta frente a la persecución? No escandalizarse y no resignarse. Ahí está el resumen. No escandalizarse y no resignarse. El que se escandaliza se paraliza, y el que se resigna se paraliza. El que no se escandaliza y no se resigna, permanece firme en el camino. Sigue avanzando. Y eso fue lo que hicieron aquellos cristianos. Presente. Conectarse. ¿Qué queremos decir con esa palabra? Es un lenguaje coloquial, ya lo he explicado. Conectarse significa la oración, y significa el recurso a la Sagrada Escritura. Fíjate cómo ellos conectan lo que están viviendo con un salmo. Conectarse es orar, y conectarse es relacionar lo que yo estoy viviendo con la Sagrada Escritura. En otros pasajes de la Biblia nos damos cuenta, o nos podríamos dar cuenta si tuviéramos el tiempo, de cómo el conectarse también es conectarse con lo que están viviendo y sufriendo otros en otras partes del mundo. Entonces, no enredarse, ¿qué es? No escandalizarse. No enredarse es no detenerse ni en los detalles, ni en las intenciones, ni en los miedos. Eso es no enredarse. Luego, conectarse, ¿qué es? Conectarse es orar, conectarse es relacionar lo que vivo con la Sagrada Escritura y conectarse es recordar lo que otros cristianos están viviendo en otras partes. Eso es conectarse. En el pasaje que estamos meditando, del capítulo cuarto, de Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que el conectarse de ellos corresponde a qué? A orar y a la Escritura. Orar y Escritura. No aparece aquí conexión con lo que otros están sufriendo en otras partes, porque evidentemente en este momento, pues prácticamente ellos son todo, toda la comunidad. Pero luego vamos a encontrar otros pasajes en el Nuevo Testamento donde sí se relaciona el sufrimiento que unos tienen con lo que otros están padeciendo en otros lugares del mundo. Incluso hay una cosa muy bonita en el libro del Apocalipsis donde se relaciona lo que nosotros sufrimos en la Tierra con las alabanzas y las súplicas en el cielo. Entonces, conectarse es qué? Es orar. Conectarse es relacionar lo que estamos viviendo con la Sagrada Escritura y conectarse es relacionar lo que estoy viviendo con lo que otros están viviendo en otras partes, especialmente los que sufren. en este sentido es muy importante que nuestros jóvenes nuestros jóvenes formando sepan lo que están viviendo otros cristianos en zonas que son muy golpeadas en esta época. Yo me pregunto si las postulantes y las novicias de ustedes están al tanto de la persecución en Irak, la persecución por el Estado Islámico, la persecución en Siria. Me pregunto si la gente joven de ustedes está al tanto de cómo especialmente al norte de Nigeria es espantoso lo que viven los cristianos. Por algo les comentaba que incluso han llegado a acuerdos entre católicos y evangélicos y mientras los católicos están en misa los evangélicos vigilan la iglesia y luego cambian los evangélicos entran a su culto y los católicos cuidan. Esas historias las tienen que saber los formandos la gente joven tiene que saber que eso está pasando porque una tentación que uno tiene sobre todo cuando está empezando en la vida religiosa es pensar que cualquier cosa que le incomoda a uno cualquier dificultad de uno es lo más grande y lo más terrible como las princesas de los castillos medievales según los cuentos de hadas apenas se pinchaba un dedito la princesa que tragedia me pinche le hace falta a esa princesa coronada le hace falta saber lo que sufren otras mujeres y otros hombres en muchas otras partes entonces es muy importante ese triple conectarse fíjese que esto va de a tres va de a tres el no escandalizarse o sea no enredarse del primero el no enredarse ni con los detalles del sufrimiento de un modo masoquista o sádico no enredarse con las intenciones que es lo que querían si querían si no querían hasta donde querían que tan culpables son ni enredarse tampoco con los miedos que nos van a hacer en el futuro el conectarse que es conectarse con la oración conectarse con la palabra de Dios y conectarse con la iglesia con la iglesia con lo que han vivido otros mártires con lo que otros están sufriendo unos cuantos kilómetros todos tenemos que tomar una actitud de gran solidaridad por ejemplo frente a lo que viven los cristianos en general y en particular los católicos en lugares como Corea del Norte si tu le preguntas al régimen comunista de Corea del Norte si hay libertad religiosa te dicen que si si claro aquí hay cristianos aquí hay libertad religiosa pero resulta que en Corea del Norte tu no puedes tener una Biblia en tu casa ni ningún libro de oración resulta que en Corea del Norte tu no puedes evangelizar resulta que en Corea del Norte es un delito si tu repartes volantes que tienen textos bíblicos o religiosos ese es un delito y te vas a la cárcel a trabajos forzados pero ahí hay libertad religiosa esas historias las tienen que conocer nuestra gente tienen que saber esto porque si no uno vive en un mundo chiquito a veces a uno el mundo se le vuelve así chiquito y el mundo chiquito a veces no digo que pase necesariamente con las novicias de ustedes yo presumo que las novicias de ustedes serán gente muy madura pero a veces pasa en algunos noviciados pasa eso que entonces el gran problema de la novicia es que creo que la maestra como que quiere más a la otra que a mí el gran problema de la novicia es que yo no sé he estado como enferma he estado como mal no sé me siento como mal yo creo que tengo como temperatura no sé espere a ver si tengo temperatura entonces el mundo se le vuelve diminuto a uno y hay mucho convento donde el mundo es así chiquito chiquito pequeñito yo estuve en un convento una vez viviendo ahí por un tiempo me tocó eran bastante mayorcitos bastante mayorcitos los padres o sea realmente muy viejos había varios ahí que ya estaban práctica prácticamente para salir de ahí para el museo pero bueno estos padrecitos se vuelven a veces obsesivos no digo que todos los mayores se vuelvan así pero estos eran obsesivos con que toda una vida este plato se ha dejado aquí toda una vida no se puede mover ese plato ellos tenían esas ideas con la distribución de las cosas comunes donde queda la tostadora donde queda el pan donde queda la sal la pimienta que tipo de pimienta donde queda la mantequilla donde queda todo tenía que estar exactamente en su sitio su casa era una foto resulta que terminó su periodo el prior el superior de la casa eligieron a otro y en mala hora se le ocurrió al prior que tal vez la tostadora podía quedar en la otra mesa yo que vivía ahí en esa época vi el buen sentido del prior fíjense que estamos hablando de tostadas y de tostadoras mientras hay cristianos a los que están decapitando para que vea como el mundo se le vuelve chiquitico a uno pero hablando de tostadas me pareció muy lógico lo que propuso el prior porque es que resulta que había dos mesas y la mesa donde estaba el pan tajado fue la mesa donde el prior quiso que quedara la tostadora a ver eso tiene como lógica aquellos padrecitos aguantaron una semana a la semana siguiente un día amaneció la tostadora donde siempre había estado el mensaje era claro usted es el prior pero la tostadora es nuestra usted termina su priorato y se va y la tostadora seguirá ahí y el día que me entierren me entierran con la tostadora el mundo se le vuelve a uno así a uno se le vuelve el mundo así chiquito con las agujas con los hilos con la tostadora con que aquí siempre se ha hecho con que así es como siempre y hay cosas que se han hecho siempre y siempre se han hecho bien y hay cosas que se han hecho siempre y siempre se han hecho mal o se hubieran podido hacer mejor pero la dependencia con la simple costumbre es una cosa fuerte entonces por eso digo todo esto tiene que ver con el conectarse cuando yo veo esas cosas cuando yo veo ese tipo de peleas ese tipo de situaciones ay Dios mío yo a veces sufría en ese venerable convento las discusiones bueno reunión de capítulo no se reúne la comunidad reunión de capítulo vamos a continuar la discusión de la vez pasada sobre a qué puertas se les echa llave y a qué puertas no se les echa llave yo noto por ejemplo entre otras cosas porque tengo que trabajar hasta tarde noto que aquí dejan muchas puertas sin llave bastantes puertas sin llave espero que las de la calle si queden con llave espero pues allá a discutir lo de las puertas que tal puerta que la puerta que da de la cocina para el sótano debe quedar con llave que la puerta que pasa al sótano A al sótano B debe quedar con llave no espérate la que va del B al A sí la del A al B no y pasa y pasa el tiempo hasta que se aclara finalmente el capítulo llega a una conclusión en la próxima reunión seguimos discutiendo y la teología y la evangelización y los pobres y la gloria de Dios y a qué fue que vinimos a discutir sobre puertas a discutir sobre el alimento del gato a discutir sobre si la tostadora queda en esta mesa o queda en la otra mesa yo me acuerdo el día que llego al desayuno y estaba la bendita tostadora la habían devuelto hasta que la devolvieron nunca se supo quien había devuelto la tostadora fue una operación limpia nadie supo nunca quien había devuelto la tostadora simplemente fueron llegando al desayuno cada uno nadie una conjura de silencio y ahí se quedó la tostadora no sé no sé si voy ahora y sigue la tostadora ahí es posible que sí conectarse y con respecto al futuro yo he puesto ahí ese verbo ubicarse fíjate lo que nos cuenta el texto sagrado dice dice aquí que ellos buscan la gloria de Dios ¿no? verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes Poncio Pilato con las naciones y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien has ungido claramente ellos ven que la persecución es una guerra contra Dios y claramente entienden que su primer principio de unidad es buscar juntos esa gloria de Dios es decir hacia el futuro después de asimilar el golpe brutal y el maltrato a que los han sometido hacia el futuro lo primero que tienen claro es vamos a buscar la gloria de Dios ten en cuenta sus amenazas extendiendo tu mano para realizar curaciones señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús eso está en el versículo 30 de modo que ese es el interés de ellos después de la persecución se centran en la búsqueda de la gloria divina la gloria divina que es lo que le puede dar más gloria a Dios que puede a ver que significa gloria de Dios en este contexto gloria de Dios significa que Dios sea más conocido más amado y más obedecido eso es lo que significa que podemos hacer para que Dios sea más conocido mejor conocido que podemos hacer para que sea más y mejor amado que podemos hacer para que sea más y mejor obedecido eso es lo que significa buscar la gloria de Dios y eso es lo que buscan ellos su centro es ese haz maravillas Señor haz prodigios que luzca tu gloria que aparezca tu majestad que sea grande tu nombre entre las naciones eso es lo que ellos buscan y por consiguiente la disponibilidad dicen ellos acabada dice el texto acabada su oración retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo fue un segundo pentecostés podríamos decir y predicaban la palabra de Dios con valentía ya saben ya saben que eso es motivo de persecución pero predican la palabra de Dios con valentía entonces eso es lo que ellos miran hacia el futuro hacia el futuro ¿qué hay? hacia el futuro lo que hay es buscar la gloria divina es decir ¿cómo hacemos para que Dios sea más conocido más amado y más obedecido y buscan esa gloria divina poniéndose disponibles aquí estamos para hacer tu voluntad viene el segundo pentecostés retiembla el lugar donde estaban ustedes recuerdan que en el capítulo segundo cuando se describe la llegada del Espíritu Santo se dice tembló un viento impetuoso un temblor terminemos explicando un poco que significa ese temblor porque es muy bonito ustedes se dan cuenta en el famoso capítulo 38 del libro de Job se dan cuenta que de Dios son los pilares de la tierra como dice el Salmo también de Dios son los pilares de la tierra y sobre ellos afianzó el orbe de manera que el temblor de los cimientos está indicando la presencia de Dios que recorre toda la creación de arriba abajo que oren estos cristianos y que se sacuda la tierra está mostrando que su oración llega hasta los cimientos del orbe hasta los cimientos del universo la acción del espíritu llega hasta lo más profundo de la creación hasta lo más profundo del universo hecho por Dios ese es el sentido ese temblor porque eso es importante porque el espíritu santo es el espíritu que renueva la faz de la tierra es el espíritu de la nueva creación lo antiguo ha pasado lo nuevo ha comenzado el que está en Cristo es nueva criatura lo antiguo ha pasado lo nuevo ha comenzado de modo que el temblor de los cimientos está indicando en primer lugar que el Dios de todas las cosas recibe esa oración y en segundo lugar que ese Dios está dispuesto a renovar desde sus cimientos a los que escuchen a esa comunidad es el poder de la palabra divina porque efectivamente la evangelización quiere llegar a los cimientos así como la oración sacude los cimientos de Jerusalén así la predicación sacude los cimientos de los oyentes y por eso el propósito de la evangelización no es un barniz externo no es una decoración se utiliza en la albañilería en Colombia una palabra que a ver si aquí se utiliza también cuando se quiere poner uniforme una superficie a eso lo llaman pañete eso se usa aquí creo que aquí utilizan que revocar rezanar por ejemplo si esto tengo aquí una pared de ladrillo pero tengo que echarle algo para que quede bien bien liso y después eso se pinta ¿tarrajear? ¿y eso se llama tarrajeo? bueno ahí está para mí es tan extraña esa palabra como para ustedes pañete pero hay que preguntar las palabras porque si no pues no nos entendemos tarrajeo es lo que sirve para alisar y cuando ya queda bien liso entonces ya se puede pintar bueno eso es entonces la evangelización no es tarrajear no es un alisar por fuera lo que en colombiano se dice pañetar aquí parece que se dice tarrajear la evangelización no es tarrajear no es maquillaje la evangelización va hasta lo profundo del cimiento y el Dios que hace sacudir los cimientos de Jerusalén le está diciendo a esta comunidad ustedes van a sacudir los cimientos de la sociedad los cimientos de sus oyentes porque el propósito de la evangelización es ese llegar hasta el cimiento en alguna de las predicaciones yo ya como que voy perdiendo la cuenta en alguna de estas conferencias hablábamos de como hay una pastoral que se llama la pastoral de la derrota pastoral derrotista que cada vez se resigna con menos les causó mucha gracia el colegio ese donde suturan rápidamente a los niños que van siendo cortados hay una epidemia de puñales en ese colegio pero ya el colegio ha tomado medidas más enfermeras expertas de manera que niño cortado niño suturado esa es la pastoral de la derrota la pastoral mediocre que siempre está disminuyendo que quiere cambiar el evangelio para ver si así se vende que quiere adaptar el evangelio al mundo y no convertir el mundo esa es la pastoral de la derrota pero que significa esta oración que significa esa sacudida que significa que Dios está dispuesto a cambiar los cimientos de las vidas Dios está dispuesto a llegar hasta los pandilleros de Turín y volverlos santos como quería don Bosco uno de los monasterios más famosos en la tradición de mi orden dominicana es el monasterio de Montepulciano que obviamente pronunciamos en castellano Montepulciano de donde es Santa Inés de Montepulciano Santa Inés de Montepulciano ella fue la fundadora y priora muchas veces no sé por cuánto tiempo de ese monasterio Santa Inés de Montepulciano la casa donde se fundó ese monasterio había sido un prostíbulo y según las versiones algunos dicen que algunas de las primeras religiosas fueron convertidas de esa pésima vida eso como se llama sacudir los cimientos lo que había sido instrumento de ofensa a Dios y de degradación humana una casa de santidad yo no puedo mencionar a Inés de Montepulciano sin dejar de contar el poder tan grande que Dios le dio a esta mujer sobre las huestes del demonio el demonio le tenía tal terror a Santa Inés que prácticamente la gente la tenía por exorcista pero no era porque ella hiciera exorcismos pues como dice la iglesia con el ritual sino que era tan santa tan santa ella que le acercaban los posesos y el demonio no soportaba la cercanía de esta mujer se cumplía así lo que dijo la santa doctora de la iglesia un siglo después no un siglo no unos años después dijo Santa Catalina de Siena cuando estamos empezando en la vida cristiana a veces tenemos miedo al demonio pero si crecemos en la vida cristiana el demonio nos toma miedo a nosotros y eso fue lo que pasó con Santa Inés le tenía tal terror el demonio a esta monja que ella prácticamente ejercía una labor de exorcismo porque el demonio huía ahí donde ella estaba y esta mujer tan santa este espejo de pureza de humildad de mansedumbre de pureza ya dije esta mujer tan bella y tan santa tuvo su monasterio en un lugar que era el peor sector de la ciudad y en una casa que según crónicas había sido utilizada un tiempo como prostíbulo eso es sacudir los cimientos sacudir los cimientos es cambiar la historia lo nuestro no es tarrajear queridas hermanas peruanas y para los colombianos que vean esto lo nuestro no es pañetar ya me va a olvidar el colombiano estar aquí lo nuestro no es decorar lo nuestro no es maquillaje lo nuestro es el centro de la vida hasta sacudir los cimientos hasta que en los cimientos brille el amor de Dios esa es la respuesta de los cristianos a la persecución gloria al padre al hijo y al espíritu santo la persecución amén